El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, solicitó a la Asamblea Legislativa reformas a la Ley de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada Cefafa para que sea ésta la que administre el programa de rehabilitación de los lisiados de guerra. Estamos apoyando este dictamen parcial porque al no hacerlo y al haber un vacío legal, los fondos que envía el Ministerio de Hacienda al Ministerio de la Defensa, más los que aportan los cotizantes, no puede ser utilizado y se paraliza la rehabilitación de los que en este momento ya están recibiendo ese beneficio. De manera que la rehabilitación ya no la manejará el Instituto Previsional de la Fuerza Armada ITFA, sino el Cefafa. El ITFA es una entidad autónoma por lo que no debería hacerse cargo de la rehabilitación, que según Rodolfo Parker del PDC, es responsabilidad del Estado y por ello es bueno que se traslade al Cefafa. Y no obstante, se haya concebido como una obligación a cargo de la institución autónoma llamada ITFA, por los antecedentes que todos conocemos, el Estado como tal tiene que asumir esta responsabilidad. ¿Por qué traigo a cuento esto? Si bien ese presupuesto en su momento se declaró inconstitucional, pero fue batalla ganada. El FMLN apoyó con sus votos el decreto que solamente modificó la ley del Cefafa para que se hiciera cargo de la rehabilitación, pero no tocó el punto referente a las indemnizaciones de los miembros de la Fuerza Armada. Cuando el Ministerio de Defensa está planteando que ambos aspectos se deben de resolver para resolverle a los lisiados y discapacitados la cancelación, por un lado, de su indemnización y los fondos que se necesitan para el programa de rehabilitación del personal en esta situación especial. Mauricio Vargas respondió que el dinero para los 531 efectivos está en el IPFA, pero que las indemnizaciones son responsabilidad del Estado y no de esa institución. Hemos hablado responsabilidad del Estado, que como bien lo dijo el diputado que me antecede, subsidiariamente como gobierno asume la responsabilidad. Será en otra ocasión que los miembros de la Comisión de Defensa vuelvan a revisar el problema de las pensiones para darle una respuesta mientras se tiene un problema de descapitalización del IPFA. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. Pero, si no existe muchos años de la Comisión, Selena, por supuesto que se deben skirmeعar las